Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Nos vamos con el, nos vamos con Cristo Tú te vas con el, yo me voy con el, nos vamos con Cristo Nos vamos con el, nos vamos con el, nos vamos con Cristo Tú te vas con el, yo me voy con el, nos vamos con Cristo Ya pronto nos vamos, prepárate hermano Ya te cae el pecado, todo lo que te hace daño Jesús viene en las nubes y a su pueblo está esperando Arregla hoy tu vida, ya no lo sigas pensando Nos vamos con el, nos vamos con el, nos vamos con Cristo Tú te vas con el, yo me voy con el, nos vamos con Cristo Nos vamos con el, nos vamos con el, nos vamos con Cristo Tú te vas con el, yo me voy con el, nos vamos con Cristo Son, son, son Cosa que chulo Con su amor, a Cristo Pa, 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 chulo No te dejes caer No te dejes vencer No dejes de alabar Porque Cristo pronto volverá No te dejes caer No te dejes vencer No dejes de alabar Porque Cristo pronto volverá Cumbia Con mi ritmo Hermano Josué Fuentes Cosa Y si tú te vas yo también Todos nos vamos a la Nueva Jerusalén Y si tú te vas yo también Todos nos vamos a la Nueva Jerusalén Y si tú te vas yo también Todos nos vamos a la Nueva Jerusalén Música Música Cantemos todos, cantemos todos Cantemos todos, cantemos todos Salvos son Me confuso con el camino y te lo quiero compartir Así Música Él conquistó mi corazón Y me dio una canción Es por eso que yo canto Que yo canto así Música Él conquistó mi corazón Y me dio una canción Es por eso que yo canto Que yo canto así Música Cantemos todos Libre soy Cantemos todos Salvos hoy Cantemos todos Libre soy Es un gozo que no va a parar Cantemos todos Libre soy Cantemos todos Salvos hoy Cantemos todos Libre soy Es un gozo con la casa y te lo quiero compartir Sí, sí, nos vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Música ¡Combia! Música Cantemos todos, cantemos todos Cantemos todos, cantemos todos Es un bolso con el Dios y te lo quiero compartir Él conquistó mi corazón y me dio una canción Es por eso que yo canto, que yo canto así Él conquistó mi corazón Y me dio una canción Es por eso que yo canto, que yo canto así Cantemos todos, libre soy Cantemos todos, salvo soy Cantemos todos, libre soy Es un gozo que no va a parar Cantemos todos, libre soy Cantemos todos, salvo soy Cantemos todos, libre soy Es un gozo con el Dios y te lo quiero compartir Si, si, nos vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Alabando al Señor Jesucristo Con gozo Rosa, Sammy Fuentes Levantamos las manos, las manos arriba El señal de victoria Levantamos las manos, las manos arriba El señal de victoria Levantamos las manos, las manos arriba El señal de victoria Levantamos las manos, las manos arriba El señal de victoria Palmeando, palmeando las manos arriba El señal de victoria Palmiando, palmiando las manos arriba Enseñando victoria Palmiando, palmiando las manos arriba Enseñando victoria Palmiando, palmiando las manos arriba Alabando al Señor Jesucristo No es mi voz, ni la letra de esta canción No es mi llanto, ni el latir de mi corazón Es mi deseo de tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar El propósito que hiciste para mí No es mi voz, ni la letra de esta canción No es mi llanto, ni el latir de mi corazón Es mi deseo, es mi deseo De tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar El propósito que hiciste para mí Con sentimiento Es mi voz, ni la letra de esta canción No es mi llanto, ni el latir de mi corazón Es mi deseo, es mi deseo Es mi deseo de tu presencia disfrutar El anhelo de alcanzar El propósito que hiciste para mí Quiero darte mi corazón Solo tú, solo tú, solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar Y jeje, quiero darte mi corazón Solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar No es mi voz, no es mi voz, ni la letra de esta canción Ni el latir de mi corazón Es mi deseo, es mi deseo Adorarte y amarte y por siempre Tuyo seré Te seguiré Cumbia Quiero darte mi corazón Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú lo puedes cambiar Solo tú lo puedes sanar No es mi voz, ni la letra de esta canción Ni el latir de mi corazón Es mi deseo, es mi deseo De tu presencia disfrutar Tu presencia disfrutar Oh, oh, yeah, yeah Levanten la mano el que quiera encantar Levanten la mano el que quiera alabar Levanten la mano, vamos a glorificar Que vive el rey de Ríos Que por siempre reinará Escucha decir hoy a mucha gente Que en la vida cada vez se pone mal Que en la vida hoy ya todo ha cambiado Lo que por y que cambió la sociedad Pero tú no hagas caso a lo que dicen Si tú sabes que tenía que pasar Acostúmbrate a cantarle al que pide Porque allá arriba alabaremos sin parar Levanten la mano el que quiera encantar Levanten la mano, vamos todos a alabar Levanten la mano, vamos a glorificar Aunque vive el rey de Ríos Que por siempre reinará Levante la mano, el que quiera encantar Levanten la mano, el que quiera alabar Levanten la mano, vamos a glorificar Aunque vive el rey de Ríos Que por siempre vivirá Vamos a lavarnos con todo ese Jesucristo Escuché decir hoy a mucha gente que en la vida cada vez se pone mal Que en la vida hoy ya todo ha cambiado, que por qué cambió la sociedad Pero tú no hagas caso en lo que dicen si tú sabes que tenía que pasar Acostúmbrate a cantarle al que pide porque allá arriba lavaremos sin parar Levante la mano el que quiera hoy cantar, levante la mano vamos todos a lavar Levante la mano vamos a glorificar, al que vive al rey de reyes que por siempre reinará Levante la mano el que quiera hoy cantar, levante la mano vamos todos a lavar Levante la mano vamos a glorificar, al que vive al rey de reyes que por siempre vivirá Levante la mano vamos todos a lavar Levante la mano el que quiera hoy cantar, levante la mano vamos todos a lavar Levante la mano vamos a glorificar, al que vive al rey de reyes que por siempre vivirá Levante la mano el que quiera hoy cantar, levante la mano vamos todos a lavar Levante la mano vamos a glorificar, al que vive al rey de reyes que por siempre reinará Levante la mano el que quiera hoy cantar, levante la mano el que quiera alabar Levante la mano vamos a glorificar, al que vive al rey de reyes que por siempre reinará Yo tengo una lamparita, prendida la llevo yo Yo tengo una lamparita, la llevo siempre en mi corazón Yo tengo una lamparita, prendida la llevo yo Yo tengo una lamparita, la llevo siempre en mi corazón Yo siempre me ocupo en ella, la cuido con amor La limpio, le pongo aceite, que no se apague, gloria al Señor Llena tu lamparita, de la palabra de Dios No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Alza tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Andando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Andando por este mundo, peligro vas a encontrar Hay alguien que te persigue, tu lamparita quiere apagar Llena tu lamparita, de la palabra de Dios No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Alza tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Llena tu lamparita, toda palabra, que brille, que brille toda la oscuridad Alza la arriba, que todos quieren verla No dejes que se te apague, solo déjala brillar Pasión 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 Yo tengo una lamparita, prendida la llevo yo Yo tengo una lamparita, la llevo siempre en mi corazón Llena tu lamparita, de la palabra de Dios No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Alza tu lamparita, que vean su resplandor No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón No dejes que se te apague, llévalo siempre en mi corazón Te está llamando, te está esperando Él te dice que te ama, él te dice que te cuida y quiere siempre estar cerca de ti Te está buscando, te está esperando Él te dice que te ama, él te dice que te cuida y quiere siempre estar cerca de ti No hay nadie que pueda ayudarte, llamarte con un sincero amor No hay nadie que pueda sanar las heridas que tiene tu corazón Llámale, hoy tú necesitas de su amor Solo quiere ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Solo quiere ayudarte y tu vida cambiarte Te está llamando, te está esperando Él te dice que te ama, él te dice que te cuida y quiere siempre estar cerca de ti Te está buscando, te está esperando Él te dice que te ama, él te dice que te cuida y quiere siempre estar cerca de ti No hay nadie que pueda ayudarte, llamarte con un sincero amor No hay nadie que pueda sanar las heridas que tiene tu corazón Llámale, hoy tú necesitas de su amor Solo quiere ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Solo quiero ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, hoy tú necesitas de su amor Solo quiero ayudarte, hoy tú necesitas de su amor Solo quiero ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Solo quiero ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Solo quiero ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Solo quiero ayudarte y tu vida cambiarte Llámale, todo lo que necesitas pídele Llámale, todo lo que necesitas pídele Has cambiado tú mi vida, has sanado mis heridas Transformaste tú, mi corazón Con tu sangre me llabaste, mi tristeza tú borraste Me has llenado de tu gran amor Has cambiado tú mi vida, has sanado mis heridas Transformaste tú, mi corazón Con tu sangre me llabaste, mi tristeza tú borraste Me has llenado de tu gran amor Has cambiado tú mi vida, has sanado mis heridas Transformaste tú, mi corazón Con tu sangre me llabaste, mi tristeza tú borraste Me has llenado de tu gran amor Mi corazón lleno de alegría Salta de gozo, late y suspira por ti Es tu vida es mi rey, gran y poderoso es Mi señor, mi salvador Es tu vida es hermoso, tan maravilloso El dueño de mi corazón Es tu vida es mi rey, gran y poderoso es Mi señor, mi salvador Es tu vida es hermoso, tan maravilloso El dueño de mi corazón Música Es tu vida es mi rey, gran y poderoso es Mi señor, mi salvador Es tu vida es hermoso, tan maravilloso El dueño de mi corazón Es tu vida es mi rey, gran y poderoso es Mi señor, mi salvador Es tu vida es hermoso, tan maravilloso El dueño de mi corazón Música Pasión 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 Me diste vida, a mi alma dice tu alegría Me diste vida, me diste amor, amor, amor Un amor de verdad Jaspe Pasión Yo quiero amarte, quiero entregarme a ti Te ofrezco el corazón para morar, quédate aquí Quiero confesarte, que caminaba sin dirección Conocía solo amor de fantasía, desilusión Cada día yo buscaba paz, cada día iba buscando amor Amor, amor, amor de verdad Pero un día tú llegaste a mí y cambiaste todo dentro de mí Hoy me cuidas, me abrazas, me das de tu gracia paz junto a mí Y le diste vida, mientras que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Le diste vida, que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Quiero confesarte Dios, que caminaba sin dirección Conocía solo amor de fantasía, desilusión Cada día yo buscaba paz, cada día iba buscando amor Amor, 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 amor de verdad Pero un día tú llegaste a mí y cambiaste todo dentro de mí Hoy me cuidas, hoy me cuidas, me abrazas, me das de tu gracia paz junto a mí Y le diste vida, que mi alma no tenía Le diste amor, 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 amor a mi corazón Le diste vida, que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Yo no conocía Dios, que mi alma no tenía Yo no conocía, Dios que da vida Que en cualquier dolor escucha da la salida Y hoy lo siento, canto y no miento Grande es su amor que puso en mi contentamiento No, esperes, dale hoy tu vida Tú, verás como del mal te cuida Hoy, da tu corazón, llena tu herida Que asuste a mi hermano, pon amor sin medida No, esperes, dale hoy tu vida Tú, verás como del mal te cuida Hoy, da tu corazón, llena tu herida Que asuste a mi hermano, con amor sin medida Ahora yo puedo cantar De su amor tan inmenso Que me limpió, me sanó, mi Señor Me sanó con su amor y me dio vida Y ya que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Le diste vida, vida que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Le diste vida, vida que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón Yo quiero cantarle sin parar Yo quiero alabarle sin parar Su nombre, su nombre Yo quiero cantarle sin parar Yo quiero alabarle sin parar Su nombre, su nombre Cristo es el motivo Por él es que yo vivo Por su amor, su amor Venimos a alabarle La gloria, entregarle el honor Todo el pueblo cante Todo el pueblo alame Todo el pueblo diga Gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo diga Todo el pueblo diga Gloria, 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 aleluya Yo quiero cantarle sin parar Yo quiero alabarle sin parar Su nombre, su nombre Yo quiero cantarle sin parar Yo quiero alabarle sin parar Su nombre, su nombre Cristo es el motivo Cristo es el motivo Por él es que yo vivo Por su amor, su amor Venimos a alabarle La gloria, entregarle el honor Todo el pueblo cante Todo el pueblo alame Todo el pueblo diga Gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo cante Todo el pueblo alame Todo el pueblo diga Gloria, gloria, aleluya Cristo es el motivo Por él es que yo vivo Por su amor Venimos a alabarle La gloria, entregarle el honor Todo el pueblo cante Todo el pueblo cante Todo el pueblo alame Todo el pueblo diga Gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo cante Todo el pueblo alame Todo el pueblo diga Gloria, gloria Todo el pueblo cante, todo el pueblo alabe Todo el pueblo diga gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo cante, todo el pueblo alabe Todo el pueblo diga gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo cante, todo el pueblo alabe Todo el pueblo diga gloria, gloria, aleluya Todo el pueblo cante, todo el pueblo alabe Todo el pueblo diga gloria, gloria, aleluya Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Nos llaman locos Porque cantamos Porque de su amor siempre predicamos Que a nuestro Dios no lo miramos hoy Pero lo sentimos Seguire aunque todos vengan contra mi Y nadie comprenda que lo que yo siento Es poder de Dios Porque canto aleluya Porque grito gloria a Dios Porque alzo mis manos al rey de gloria Que me da salvación Porque canto aleluya Porque grito gloria a Dios Porque alzo mis manos al rey de gloria Que me da salvación Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Sigo cantando Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Nos llaman locos Porque cantamos Porque de su amor siempre predicamos Que a nuestro Dios no lo miramos hoy Pero lo sentimos Pero lo sentimos Seguire aunque todos vengan contra mi Y nadie comprenda que lo que yo siento Es poder de Dios Porque canto aleluya Porque grito gloria a Dios Porque alzo mis manos al rey de gloria Que me dio salvación Porque canto aleluya Porque canto aleluya Porque grito gloria a Dios Porque alzo mis manos al rey de gloria Que me da salvación Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Y no hagas caso mi hermano Sigue alabando Con Pasión Canto para Cristo Porque me ha salvado Seguiría alabándole gritando Santo Y me da la fuerza Por eso yo avanzo Lutamos sincero Yo alabaré En nombre de Jehová En nombre de Jehová Alabaré Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Nos llaman locos Nos llaman locos Nos llaman locos Sigo cantando Yo quiero de tu voz En mis llamadas No quiero otros abrazos En madrugada En madrugada A tu lado A tu lado Porque eres tú Porque eres tú Por ti Yo quiero amarte Y no hay nada No hay nada que Me gusta Me gusta que me miras No hay nada que no hay nada que Me gusta que me miras Me gusta que me miras Y sonrías Sin ninguna razón Me gusta que me miras Y sonrías Sin ninguna explicación Porque eres tú Porque eres tú Abrázame Abrázame Seguro quiero estar Quiero sentirme entre tus brazos Sentir tu calor Y olvidarme Y olvidarme Y olvidarme de mí Y vivir en santidad Quiero amarte más Quiero amarte más Cuidaré mi vida Cuidaré mi corazón Cuidaré mi alma para ti Dios Olvidarme de mí Olvidarme de mí Y vivir en santidad Quiero amarte más Quiero amarte más Puedo decir Que quiero estar Cerca de ti Solo contigo Solo contigo Puedo decir Que no me falta No me falta Nada, nada Oh, no Puedo decir Que quiero estar Cerca de ti Solo contigo Solo contigo Puedo decir Que no me falta No me falta Nada, nada Oh, no Cuidaré mi vida Cuidaré mi corazón Cuidaré mi alma para ti Dios Olvidarme de mí Y vivir en santidad Quiero amarte más Quiero amarte más Puedo decir Puedo decir Que quiero estar Cerca de ti Solo contigo Solo contigo Puedo decir Que no me falta No me falta Nada, nada Oh, no Puedo decir Que quiero estar Cerca de ti Solo contigo Solo contigo puedo decir que no me falta, no me falta Nada, 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 oh no Olvidarme de mí y vivir en santidad Quiero amarte más, quiero amarte más Puedo decir que quiero estar cerca de ti solo contigo Solo contigo puedo decir que no me falta, no me falta Nada, nada, oh no Puedo decir que quiero estar cerca de ti solo contigo Solo contigo puedo decir que no me falta, no me falta Nada, nada, oh no